¡Muy buenas Warhammeros y Warhammeras! Bienvenidos a un capítulo más de esta historia narrada del lore de Warhammer. Hoy vamos a ver qué pasó en la gran catástrofe y lo que propició que se creara el gran vórtice. Espero que disfrutéis con la historia de nuestro amigo August von Sefer. August despierta, algo desorientado en sus nuevos aposentos. Empapado en sudor frío, aún recuerda la escalofriante escena en que los cazadores de brujas le detuvieron y prendieron fuego a su casa con todas sus pertenencias dentro. Pero enseguida se calma. Piensa que no hay mal que por bien no venga. Pero ahora tiene una oportunidad muy grande. Puede llegar a ser el maestre del futuro emperador y acabar con su gran tomo por fin gracias a la gran biblioteca con la que cuenta esta residencia imperial. El cronista descorre las cortinas de la ventana de su habitación. Las primeras luces del día comienzan a despuntar en Altdorf. August se muere de ganas por explorar la biblioteca. Pero tendrá que esperar. Su primera misión es seguir narrando la historia de nuestro mundo. El trabajo de su vida. Al emperador. Para al menos convencerle de que no le mate. Aún pueden ejecutarle en la plaza de la ciudad. Así que directamente se viste y se dirige hacia los salones imperiales. Ya que apenas sabe dónde se encuentra el resto de estancias. Con el afán de encontrarse allí con el emperador y poder proseguir con su historia. Al llegar frente a la puerta tallada con los blasones imperiales, los dos guardias que la custodian no ponen impedimento alguno y la vuelven a abrir de par en par. Al cruzarla, el cronista ve al resto de guardias que custodian este gran habitáculo. Pero ni rastro del emperador. ¿August? Sí. Oh, mi señora, sois vos. Estaba buscando al emperador. Lo sé. Pero iba a ser imposible, August. Nuestros exploradores han visto a hostigadores goblins cerca de uno de nuestros pueblos. Mi esposo ha salido con unos cuantos hombres a darles caza o al menos a ahuyentarlos. Cuanto lo siento, majestad. Pero no se preocupe. Seguro que vuelves sano y salvo. No lo dudo, amigo. Pero ven, siéntate. Tendrás hambre. Pues ahora que lo menciona mi señora, sí. Me gustaría comer algo. Me parece correcto. Y después mantendremos una larga sobremesa, si te parece. A pesar de que mi esposo no esté, yo quiero seguir escuchando tu historia. Me parece muy interesante. Y no creo que sea una herejía haber estudiado la historia del mundo. Aunque algunos prefieran creer en otras deidades o en otras formas en las que se creó. La emperatriz hace un pequeño gesto para que August la siga hacia la estancia que se encuentra a la derecha del salón imperial. Pasando una puerta, donde hay una pequeña mesa más cercana. Donde la dama y él se pueden sentar cerca el uno del otro y compartir su historia de una manera más íntima. Tras un buen desayuno que recarga al cronista de energía, ya está listo para comenzar. Bien, mi querido cronista. Ha llegado el momento de la sobremesa. Y tenemos tiempo de sobra hasta que vuelva mi esposo. Todo lo que me cuentes, se lo transmitiré más tarde al emperador. De acuerdo, mi señora. Aunque la historia que le voy a contar hoy trata de tiempos muy convulsos. Llenos de magia, muerte y destrucción por doquier. Intentaré explicarme lo mejor posible. Pero si no es el caso, puede detenerme y preguntarme cuanto quiera. Estupendo, August. Estoy ansiosa por que comiences. Pues si no tiene ninguna pregunta antes de comenzar, empezaré a relatar sin dirección. Varios siglos tras la modificación de nuestro mundo por los ancestrales y la creación de los hombres lagarto, que proseguían con su limpieza racial para dar así cabida al gran plan de sus creadores, comenzaron a manifestarse hechos inquietantes en torno a los portales que estos habían creado en ambos polos de nuestro planeta. No hay que olvidar que los ancestrales crearon estos portales para entrar y salir de nuestro mundo de una forma rápida y sencilla, pero era de suponer que algún habitante de estos otros mundos también quisiera entrar en el nuestro. Los ancestrales, pese a ser capaces de canalizar toda la energía que maraba de nuestro planeta y ser seres omnipresentes, siempre habían tenido problemas para mantener los portales cerrados. Es decir, que solamente ellos fueran capaces de cruzarlos en ambos sentidos. No he logrado investigar nada de esto al respecto, por lo que no sé si los ancestrales no fueron capaces de ver lo que se avacinaba o simplemente los sorprendieron como los demás habitantes de nuestro mundo. En fin, resulta que al otro lado de los portales polares, la realidad o mundo que se encontraba era un plano lleno de criaturas demoníacas y sobrenaturales, que comenzaron a despertar llenos de odio y resentimiento contra los ancestrales por sus continuas transgresiones pasadas contra ellos. Por lo tanto, en muy poco tiempo, los ancestrales tuvieron que entrar en batalla contra estos demonios, supongo que en la otra dimensión, pues aún no habían sido capaces de atravesar los portales que daban a nuestro mundo. Tras los hombres lagarto, los ancestrales crearon y sentaron en su regazo a elfos y ananos, transcurriendo otros tantos siglos para ello. A los elfos les enseñaron el saber de la magia, convirtiéndolos en poderosos hechiceros, aunque no tanto como los slant. Los enanos tenían este conocimiento más limitado, por lo cual les enseñaron a vincularlo de manera intrínseca a su dominio más que avanzado de la artesanía. Mientras los ancestrales seguían moldeando a estas razas jóvenes según su voluntad, las tensiones contra las fuerzas del caos del otro lado del portal comenzaban a intensificarse. Por lo tanto, como último esfuerzo en nuestro mundo, crearon a la raza más versátil y prolífica de todas, los humanos. Y después, con una precocidad abrumadora, también crearon a los ogros y los hafling. ¡August! Sí, mi señora. Háblame un poco de los elfos y los enanos de aquella época. ¿Eran como los conocemos hoy en día? Bueno, hay que tener en cuenta, mi señora, que hace miles de años que los ancestrales les crearon. Pusieron mucho afán para ello, a pesar de que sus predilectos y primogénitos siempre fueron los magos sacerdotes Lann y el resto de hombres lagarto. Con los elfos también se esforzaron mucho a la hora de su creación. Lograron crear a la raza más bella de todas, con una precocidad innata para ser hábiles en cualquier arte. Ya fuese la magia, batalla cuerpo a cuerpo, herrería, cabalgar, el arco y las flechas, etc. Los elfos fueron la raza joven de antaño más rápida en evolucionar, y además de aprender del saber de la magia de los ancestrales, enseguida aprendieron por sí solos a crear poderosas armas encantadas y a doblegar a las bestias. No solo a los caballos, sino bestias aún más aterradoras, como pueden ser los fénix y los dragones. Aunque desde que se creó el Shugan, la isla continente hogar de los altos elfos, estos siempre se movieron por política e intrigas de su corte, a veces dejando a un lado todo lo referente a los problemas exteriores, ya que los altos elfos se creen superiores a todas las demás razas de este mundo y son rectos e impasibles. Piensan que son los encargados de mantener el orden mundial, aunque de ello depende erradicar la raza o razas que según su criterio no actúen como debieran. Como podrá comprobar mi señora, prácticamente desde su creación los elfos se han mantenido casi siempre en una fina línea recta de la que es muy difícil sacarlos o muy poco salen por voluntad propia. No vivir en cuanto a estas costumbres élficas puede acarrear la deshonra, incluso el destierro o la muerte de una familia noble al completo. Por otra parte, los enanos fueron los siguientes en seguir a los elfos en esta carrera de la evolución. Tras cruzar el páramo del Gran Cráneo, se adentraron en las Montañas de los Lamentos, fundando el Gran Reino de los Enanos, Karazancor, y en su seno la ciudad de Karaz-Akarak, el Pico Eterno, y ciudad del Rey de los Enanos. Curtidos en batalla y equipados con una de las mejores armas y armaduras de nuestro mundo, capaz de hacerles sombra a los mismísimos elfos con su herrería rúnica, suelen estar siempre bien instruidos y absorben una gran cantidad de sabiduría, memorizando tácticas o equipamiento enemigo para saber cómo hacerles frente, con ventaja para batallas venideras. Maestros de las runas y la artillería, los enanos son individuos orgullosos a los que se les saca de quicio la obediencia ciega y además sobre sus anchos hombros recae el peso de innumerables afrentas, rencores heredados de una raza que ha sufrido mucho desde que fueron creados por los ancestrales, y es una raza que ni olvida ni perdona. Su destino es vengar a toda la maldad que ha sufrido su clan, fortaleza o raza, no solo en el presente, sino desde el comienzo de los tiempos. No vengar estos agravios es mortificante para cualquier enano, ya que se considera una falta de respeto a sus venerados ancestros. No se preocupe, mi señora, ahondaremos más en la historia de los elfos y enanos según se acerque el momento. ¿Por dónde iba? Ah, sí, el colapso de los portales polares. No se conoce con exactitud si esto se produjo por los constantes ataques a los portales por los demonios desde el otro lado o a un fallo estructural de la maquinaria embrujada que los sostenía y los mantenía activos. Pero ambos portales colapsaron e implotaron, creando una serie de brechas que se abrieron paso a este mundo desde el caos, dando cabida a los demonios en esta nuestra tierra. Un momento, August. ¿A qué te refieres con lo de la maquinaria que sostenían los portales? Mi señora, visualizar los portales polares o portales de disformidad como puertas parecidas a las nuestras es un error. Como ya os expliqué, los ancestrales contaban con una tecnología muy avanzada y eran muy poderosos. Estos portales estaban en los polos, sí, pero estaban sostenidos sobre la superficie terrestre por unos mecanismos que levitaban en el aire, a muchas millas de la tierra. Mecanismos que se nutrían de lo que hoy en día se conoce como piedra bruja. Entonces, una vez que este mecanismo colapsó, debido a los demonios o simplemente algún fallo en su funcionamiento, causó una gran lluvia de meteoritos verdes que empezaron a caer sobre la superficie terrestre. El planeta ardió bajo estos impactos, además alguno de los cuales consiguió abrir profundos y largos túneles bajo la tierra que pisamos. El contacto de piedra bruja con nuestro planeta también creó especies atroces debido a sus propiedades mutantes. Los bosques ardieron, los mares hirvieron y el lugar donde antes se encontraba el portal del norte ahora crepitaba una gran luna verde creada en su totalidad de auténtica piedra bruja. Incontables criaturas feroces y deformes brotaron al instante, aullando su agonía a este recién creado satélite. Nadie sabe por qué, pero tras el acontecimiento de estos hechos, los ancestrales desaparecieron para nunca volver, abandonando así nuestro mundo y a sus creaciones. El desastre podría haber sido completo y vos y yo no estaríamos manteniendo esta conversación ahora mismo si los Slán, los hirvos primogénitos de los ancestrales, no hubiesen usado todo su poder para intentar cerrar esta brecha creada por la implosión de los portales en nuestra realidad. Aún así, ese esfuerzo titánico causó la mitad de las muertes de los gran Slán. Por desgracia, y pese a tal sacrificio, los Slán solo fueron capaces de reducir esas brechas, no de cerrarlas completamente, ni de detener la oleada de energía mágica que azotaba el planeta. Los hombres lagarto y las razas jóvenes habían quedado abandonadas a su suerte para hacer frente solas a este nuevo enemigo. Y entonces, llegaron las legiones de demonios, materializándose en nuestro mundo desde el reino del caos en números incontables, seres antinaturales con la única misión de destruir todo a su paso, trayendo desequilibrio y muerte con su avance. Para frenarlos, los Slán reclutaron el ejército más grande jamás visto en este mundo, los demonios atacaban desde todos los flancos del planeta, y los hombres lagarto sufrieron el grueso del ataque. Choques militares titánicos que bañaron la tierra de sangre y segaron millones de vidas en ambos bandos, pues los saurios igualaban en ferocidad y letalidad a estos demonios. Pero los hombres lagarto no solo dependían de sus tropas y sus grandes bestias. Los magos sacerdotes Slán, desde la cúspide de sus templos pirámide, canalizaban la red geomántica y los vientos de la magia para lanzar brutales hechizos sobre estas hordas demoníacas en forma de tormentas de fuego, terremotos y maremotos. Al principio de la guerra, los Slán fueron los más determinantes. Sin embargo, tras los refuerzos incesantes del caos, la balanza comenzó a decantarse en su contra. Los vientos de la magia se descontrolaron, lo que causó que muchos Slán perecieran en algún pequeño error al intentar manipularlos, y que los demonios cada vez se hicieran más fuertes, ya que lograron canalizar dicha energía en su beneficio. Esto comenzó a cambiar el sino de la guerra. Los hombres lagarto comenzaban a verse superados. Los Slán, desesperados, encantaron incluso la misma selva, convirtiéndola en una trampa en sí misma, llena de arenas movedizas, plantas carnívoras e insectos que podían atravesar la armadura más resistente con sus aguijones. Redireccionaron los ríos e hicieron erucionar los volcanes en un intento desesperado de frenar a estos seres demoníacos. Pero a pesar de todo eso, las legiones infernales continuaron avanzando, haciendo que los hombres lagarto tocaran retirada hacia sus ciudades-templo. Aún así, los demonios seguían sufriendo un número de bajas atroz en cada enfrentamiento, pero seguían recibiendo refuerzos a un ritmo asombroso. Los hombres lagarto comenzaron a mandar enormes bestias contra los demonios. Pusieron en marcha extrañas máquinas dejadas en sus templos por los ancestrales, máquinas capaces de desintegrar a los enemigos a millares. Pero con todo, y con eso, siempre aparecían más y más demonios sin descanso, golpeando las barreras mágicas que los Slán habían creado a modo de escudo protector alrededor de sus ciudades-templo. Finalmente, los demonios consiguieron atravesar esos escudos y Chautek fue la primera ciudad en caer. Sus habitantes asesinados en brutal genocidio, los Slán arrasados y sus pozos de desove corrompidos. Esto provocó una reacción en cadena que poco a poco fue debilitando las barreras del resto de ciudades y el poder de los demás Slán. Por todo el mundo, el resto de razas creadas por los ancestrales también combatía con estas criaturas de Laberno, aun sabiendo que era una batalla perdida. Pero donde más hincapié hacen los demonios sin duda es contra las ciudades-templo de los hombres lagarto. Sus resistentes escudos aún aguantan en la mayoría de ellas, por lo que los demonios acaban ideando un plan para acabar con estos sistemas defensivos. Liberaron una plaga que exterminó toda la población de Chacua e invocaron unos tentáculos gigantes que brotaron del mar para hundir la ciudad flotante de Zarmunda. Tras mil años de batallas encarnizadas, solo unas pocas ciudades-templo conseguían resistir, protegidos por los Slán más poderosos. El objetivo primordial de los Slán era mantener sus ciudades en pie, costase lo que costase, pues a medida que estas ciudades-templo iban cayendo, la red geomántica que las unía se iba debilitando y de igual forma también se debilitaba el poder de los propios Slán. Llegó un día en que los demonios consiguieron asediar Issa, la primera ciudad fundada por los hombres lagarto junto a los ancestrales y el eje de su principal defensa. Esta ciudad estaba bajo la protección del cacique Kroak, el primer gran Slán desobado, el verdadero primogénito de los ancestrales y por ende el más poderoso. Kroak había desplegado en el perímetro de Issa un muro mágico de protección que volatilizaba a los demonios según lo tocaban. Pero la continua presión de los atacantes hizo que Kroak no aguantase más y con un último esfuerzo hizo explotar este muro hacia afuera de sus dominios, arrasando la selva circundante y acabando con 100.000 demonios en cuestión de segundos. Pero los demonios supervivientes consiguieron asediar la ciudad. Cuentan que la batalla de Issa fue la más épica de todas. La heroica resistencia de los guardias del templo de Kroak dio tiempo al Slán para lanzar un conjunto de hechizos contra estos demonios dignos de los dioses. ¿Guardia del templo, dices? Sí, mi señora, la élite de la infantería de los hombres lagarto y los protectores por excelencia de los magos sacerdote Slán. Siento interrumpirte, August, pero me gustaría saber más sobre esta guardia. Ningún problema, mi señora. Los guardianes del templo son un desobre reverenciado y poco común de saurios. Fueron creados con la única misión de proteger a los Slán y las ciudades-templo en las que viven los hombres lagarto. Dedican cada fibra de su ser a esta tarea y muestran una determinación inquebrantable que resulta en la salvaguarda de sus protegidos o en su propia muerte. Como corresponde a su estatus honorable, la guardia del templo blande pesadas alabardas ornamentadas y va adornada con glifos sagrados. Además de la armadura de bronce más resistente, estos saurios llevan unos yelmos característicos hechos con los cráneos de las bestias depredadoras de Lustria. Algunos guardianes son tan antiguos y longevos como los Slán y las ciudades-templo que protegen. Pero si uno de ellos muriese en batalla, su yelmo sería recuperado por sus ayudantes eslizones que lo colocarían en el santuario de la pirámide. Allí permanecerá como una reliquia hasta que un nuevo desobe de otra generación de guardianes reclame los yelmos de los caídos. Se cree que cuando un saurio hereda este objeto le transmite una porción de la fuerza y la destreza de su antecesor. De este modo, la guardia del templo sigue protegiendo su cargo eternamente tal y como estaba planeado. Como protectores, la guardia del templo no tiene rival. Montan guardia silenciosa e inmóvil sin parpadear ni siquiera. Se sabe de guardianes que han mantenido su vigilancia durante siglos con una gruesa capa de polvo acumulada sobre sus formas reptilianas. Pero esos centinelas vigilantes no son estatuas inertes y responderán con una violencia repentina a quien quiera que vean como una amenaza para su deber. Donde quiera que vaya un mago sacerdote slant, su guardia del templo le seguirá. Si el slant desea ascender a una pirámide o recluirse en la soledad de la cámara de las estrellas, sus guardianes le seguirán fielmente. A la guardia del templo no le importa si los vientos de la magia soplan con una fuerza de arcos de energía reluciente surca en el cielo o si los rayos de un artilugio solar bañan la zona con un intenso calor. Ellos están más allá de cualquier distracción. Si su ciudad-templo se ve amenazada o si alguien roba el objeto sagrado que debían proteger, atacarán a su enemigo sin descanso y lo perseguirán hasta el fin del mundo si es necesario hasta que la amenaza haya cesado o el objeto haya sido devuelto. Entonces, volverán a su vigilancia silente. Si un mago sacerdote slant decide ir a la guerra, su guardia del templo irá con él y formará a su alrededor para protegerle, incluso con sus propios cuerpos escamosos y escudos superpuestos, haciendo caso omiso a sus propias bajas. La guardia del templo seguirá con su deber sagrado hasta que el enemigo sea aniquilado o ellos mismos mueran. Hay que ver. Ojalá muchos de nuestros hombres tuvieran esa determinación inamovible. Eso es lo que hace a la guardia del templo ser tan fascinantes, honorables y a la vez tan peligrosos. Pero dime, August, ¿toda la guardia del templo falleció en ese ataque a Itza? Así es, mi señora. Le dieron el tiempo suficiente al gran cacique Croac para que exterminara a unos cuantos miles de demonios más. Pero al final, entre el fuego que caía del cielo, hubo un destacamento de demonios devoradores de almas que lograron llegar hasta la cúspide de la pirámide, donde se encontraba Croac. ¿Y qué pasó? Estos devoradores de almas despedazaron al gran Eslán en un abrir y cerrar de ojos. Pero Croac estaba tan sobrecargado de energía que su propio espíritu siguió luchando, liberando una fuente de energía arcana similar al de una estrella, abrazando a los enemigos que quedaban en Itza y salvando la ciudad. Prodigioso. Coincido totalmente con vos, pero no todas las ciudades seguían la misma suerte, pues las poblaciones de Hual, Tlansa y Sholt habían sido erradicadas y sus ciudades arrasadas, lo cual hacía cada vez más difícil esta campaña, pues la red geomántica de los hombres lagarto iba perdiendo cada vez más poder al estar incompleta, aunque otras ciudades seguían resistiendo. El mago sacerdote Adoguitega de Tlaxan repelía el asedio al que su ciudad estaba siendo sometida tras semanas de crudos enfrentamientos y enfocaba todo el poder a defender el resto de ciudades templo que quedaban en pie para asegurarse de que la red geomántica no era destruida del todo. En Zlatan, Chicota, uno de los eslan más ancianos, alumno del mismísimo Xolanka, uno de los ancestrales, logra acabar con todos los demonios de las tierras del sur gracias a un hechizo con efectos catastróficos con el que también acaba perdiendo la vida aunque salva su ciudad. Y en Gesoal, el gran cacique Mazdamundi se las arregla para mantener la barrera defensora activa, pero al hacerlo no puede ayudar a sus hermanos de Pahuax, que acaban siendo asesinados por una hueste de grandes demonios. Unos seres increíblemente fuertes y poderosos, estos eslan. Cuéntame más sobre alguno de ellos. Pues verá, mi señora, pocos datos se encuentran hoy en día sobre los más importantes que acabo de nombrar, pero sí podría hablarle más sobre Mazdamundi, que se rumorea que miles de años después aún sigue vivo. Adelante, pues. El cacique Mazdamundi, o señor de la ciudad del sol, el más antiguo y poderoso de todos los magos sacerdotes lan vivos, fue instruido por el propio cacique croac. Mazdamundi posee una mente sin par, incomprensible para los demás, siendo obstinado en sus decisiones una vez las ha tomado. Aunque hizo muchas interrupciones de sus contemplaciones pensativas, al final se ha desperezado, sacudiéndose el letargo que ha afectado a muchos de su clase. En los últimos siglos se ha convertido en el eslan más proactivo de todos. Cuando está irritado, el señor de la ciudad del sol hace levitar su trono palanquil sobre el estegadón más grande que puede encontrar. Actualmente, un espécimen colosal llamado Thalak, que ha servido a Mazdamundi al menos 500 años. Una vez en su montura, Mazdamundi marchará la guerra a la cabeza de sus ejércitos de Gesual. Con un giro de muñeca ha destrozado ciudades y maldecido ejércitos. Su gran propósito no le permite tener piedad. El cacique Mazdamundi ha estudiado las tablillas perdidas más que ningún otro mago sacerdote Slan, incluso aquellas halladas recientemente. Su epifanía es que los hombres lagarto han fallado a la hora de cumplir el primer de los decretos de los ancestrales, la exterminación de aquellas razas que no forman parte del gran plan. Mazdamundi cree que no tiene sentido intentar adivinar los siguientes pasos del gran plan antes de acabar la primera parte, ya que esto solo acarrearía nuevos errores. Ese fervor en pos de la verdad absoluta lo hace muy peligroso. En efecto, mi señora, mejor no cruzarse en su camino. No. Bueno, prosigue con la historia de la gran catástrofe. De acuerdo, mi señora, pues mientras unas ciudades-templo caían y otras aguantaban los continuos embistes de las hordas de demonios, en otros puntos del globo, como he comentado antes, el resto de razas también luchaba contra estos seres demoníacos. Los enanos fueron diezmados y obligados a retirarse a sus fortalezas en las montañas y los elfos de Ulzuan también sufrieron pérdidas tremendas, aunque al final lograron poner en marcha el gran ritual. ¿El gran ritual? Sí, el gran ritual. Como ya sabrá, Ulzuan es la isla que los ancestrales crearon para los elfos. Sí, por supuesto. Pues el final de esta historia comienza con dos héroes elfos, Caledor, doma dragones y Aenario, el primer rey fénix. Caledor, el mayor hechicero eifo de la época, viajó a las montañas del Espinazo tiempo antes de empezar esta sanguinaria guerra contra los demonios. Allí residían los dragones que fueron sometidos por él con cadenas de puro acero forjadas en el mismísimo volcán del Yunque de Baul, consiguiendo a partir de ahí y en un futuro que los elfos acabaran siendo expertos jinetes de dragones. Una vez que los portales se colapsaron y el mundo se llenó de demonios, los elfos no tenían nada que hacer. Eran una raza joven y carecían de pericia militar y su magia no era ni por asomo comparable con la de los Slán. Ulzuan se vio enseguida acorralada por la guerra y la masacre. Solo les quedaba rogar a sus dioses en busca de la salvación. Aenarion era un aventurero que había viajado por todo el mundo, pero en cuanto comenzó esta situación y se enteró de que la necesitaba, volvió lo más rápido posible a casa. Al darse cuenta de que los elfos no aguantarían mucho contra las huestes del caos, Aenarion se abrió paso a sangre y fuego hasta el templo de Asurian. Allí se ofreció el fuego sagrado e imploró al dios que salvara a su pueblo. Aenarion no obtuvo respuesta, pero siendo fiel a su ofrenda y en un acto total de fe, se precipitó hacia las llamas incandescentes. Lejos de morir, Aenarion emergió del fuego, completamente indemne, pasando a ser, con la bendición de Asurian, el primer y más poderoso de los reyes Fénix. Fuera de los muros del templo se encontraba una orden de demonios aullantes que pretendían acabar con la llama eterna de Asurian. Aenarion se enfrentó solo a su líder, al cual, con un simple golpe de lanza, lo atravesó arrebatándole la vida y recogiendo después el arma de este señor demoníaco, la usó para exterminar al resto de la horda en que la acompañaba. La noticia de esta victoria corrió por Ulzuan como la pólvora y todos los elfos se pusieron al servicio de su nuevo rey. Incluso Caledor domó a dragones, el más grande hechicero de la historia de los elfos, le juró lealtad y juntos entrenaron al resto de los elfos en el arte de la guerra. Mientras que Aenarion mandaba a los accederdotes de Baul que forjaran poderosas armas y armaduras mágicas, Caledor tomó la tutela de sus congéneres magos. Todo este proceso cambió la guerra, pues con Aenarion a la cabeza fueron los elfos los que atacaron a los demonios, derrotando a muchos y haciendo retroceder a otros tantos hacia el agujero infecto del que habían brotado. Sin embargo, tras cien años de guerra, ningún bando obtuvo la victoria y los elfos también comenzaban a desesperarse. Finalmente, fue Caledor quien encontró una ínfima posibilidad de triunfo en esta debacle. Trazó un plan que consistía en crear un vórtice mágico que pudiese drenar la magia del mundo y con ello a los demonios que se alimentaban de ella. Tanto Caledor como el resto de hechiceros elfos estaban de acuerdo en que era la única forma válida para vencer. Aenarion se opuso rotundamente, pues aunque sabía que era imposible ganar la guerra, estaba decidido a retrasar el inevitable final de su pueblo todo lo que pudiese, en vez de arriesgarse a que el plan de Caledor fallase y propiciara el fin de los elfos para siempre. Aenarion estuvo a punto de convencer a Caledor, pero justo en ese momento los demonios arrasaron a Berlón, provincia élfica de Ulzuan donde residía la reina eterna, es decir, la esposa de Aenarion. Astariel, la esposa del rey Fénix, había muerto y sus hijos habían desaparecido en medio de la matanza de Averlón. Al oír estas funestas noticias sobre el destino de su familia, Aenarion fue consumido por la ira y la venganza y juró matar a cada demonio que pisara la faz de la tierra. Declaró que iría a la isla Marchita para obtener y blandir la Hacedora de Viudas, una espada de un gran poder que había permanecido incrustada en el altar de Cain desde el inicio de los tiempos, tan antigua como el propio mundo, un arma portadora de oscuridad y muerte forjada por el mismísimo dios Cain. Empuñarla significaba algo más, invitar a la propia muerte y maldecir a tu linaje para siempre. Esta decisión consiguió que muchos de los adeptos del rey ya no lo fueran tanto. Caledor intentó convencerle, le suplicó para que se echara atrás en su decisión, pero no lo consiguió. Aenarion subió a lomos de Indre Ugnir, el mayor y más poderoso dragón de todos y partió volando hacia la isla Marchita. Tuvo un viaje complicado pues sufrió ataques de demonios alados en el camino e incluso se cuenta que el mismísimo espíritu de su mujer se le apareció para rogarle que diera media vuelta. Pero Aenarion desoyó tanto las advertencias mortales como las divinas liberando la espada llena de sangre de su pedestal que la retenía y sellando así su destino. A su vuelta, los elfos amargados y resentidos por la guerra se le unieron sin pensarlo y con ellos creó un nuevo reino en las lúgubres tierras de Nagarai. Allí sorprendentemente tomó una nueva esposa la bella vidente Morathi que al cabo de un tiempo le dio un hijo llamado Malekith. Caledor como muchos otros elfos abandonaron a Aenarion lo que le enfureció aún más pero antes de que su ira diese fruto alguno los demonios volvieron a atacar en un asalto final. Entonces incluso el rey Fénix supo que la guerra estaba perdida. Caledor don Madragones consciente de la locura que invadía Aenarion tomó la iniciativa y viajó con los más poderosos magos hacia la isla de los muertos para llevar a cabo el gran ritual. La creación del gran vórtice Ante todo esto Aenarion no tuvo otra opción que viajar también a dicha isla en defensa de los magos. Tanto los elfos dragones y demonios cayeron a miles ese fatídico día en el choque brutal de estos ejércitos que se dio en el centro de Ulzuar. Al iniciarse la creación del vórtice los mares comenzaron a embravecerse. Se desató un viento terrible proveniente del norte y la magia pura desgarró la corteza terrestre. Aenarion, con la única ayuda de su dragón hizo frente a cuatro grandes demonios que comenzaban a abrir brecha en las defensas de Caledon. Fue una lucha sin cuartel que ningún mortal podría haber ganado. Uno tras otro los grandes demonios cayeron a los pies del rey fénix bajo la espada de Cain pero Aenarion también resultó gravemente herido. Los hechiceros elfos hicieron aparecer el gran vórtice que surgió entre truenos y relámpagos en los que sucedió un silencio sepulcral y de repente un gran estrellino. El vórtice se expandió desde el sol hacia los cielos. Uno a uno los hechiceros iban muriendo a medida que el vórtice cobraba más y más poder y sus almas se quedaban atrapadas en su interior manteniendo así el vórtice abierto para toda la eternidad. Aenarion y su dragón reuniendo sus últimas fuerzas despegaron de nuevo hacia la isla Marchita. Indriognir apenas pudo acabar el viaje y tras un aterrizaje forzoso murió salando un último rugido de poderío. Aenarion, en cambio logró llegar hasta el altar de Cain donde volvió a introducir la espada comprendiendo al fin que nadie debería empuñarla nunca jamás. Después volvió arrastrándose hacia el exterior para acabar muriendo junto a su fiel compañero alado. Mientras el ritual de Caledor estaba provocando fuertes tormentas maremotos y terremotos que azotaban la tierra y que duraron tres días más. Millones murieron mientras las olas gigantescas barrían las costas de Ulthuan. Cuando las tormentas y desastres naturales cesaron al fin los portales se habían sellado y los demonios habían desaparecido. Ulthuan se encontraba en ruinas pero al menos tenía un futuro por delante. August me has dejado sin palabras. Esta parte de la historia suele causar este efecto. Es una parte muy cruda y tensa de la antigüedad de nuestro mundo. Al final pese a que los hechiceros elfos no fuesen los magos más poderosos son los que salvaron el mundo. Hay mucha gente que piensa o quiere pensar eso sobre todos los mismos altos elfos. ¿Y tú qué piensas August? Pues nunca me habían hecho esa pregunta pero sinceramente y tras todo lo que he estudiado en ese periodo los elfos tenían poder para conjurar el gran vórtice pero dudo mucho a que lo tuvieran para mantenerlo. Entonces ¿cómo fue posible? Lo desconozco mi señora aunque hay leyendas que cuentan que los magos sacerdotes slant sintieron el poder del vórtice y concentraron mucho de su poder en ayudar en secreto a los elfos a mantenerlo activo. En ese momento con un gesto de admiración y sorpresa la emperatriz gira la cabeza hacia la ventana que tiene próxima. Ya han llegado el emperador vuelve de su partida seguiremos en otro momento August me ha encantado nuestra charla ten por seguro que la pondré en conocimiento de nuestro señor positivamente por supuesto. El cronista se aleja de la sala encaminándose al fin a la ansiada biblioteca en busca de más conocimientos para intentar darle fin a su ansiada obra. Y hasta aquí el capítulo de hoy si os ha gustado dadle un buen like compartidlo para que llegue bien lejos y como ya sabéis me podéis seguir por redes ya sea en Twitter Instagram y Facebook y también en mi canal de directos de Twitch un abrazo enorme y que paséis un gran día.